un camión y que a Vintes de Dipaporte PNC está siendo asignado por las personas que se conducen y que tienen a su cargo este camión y están trasladándolo hacia una vivienda bueno aquí encontramos en esta situación que se está desarrollando acá en la entrada de Quetzaltenango donde se ha detenido este camión de producto de contrabando acá en la entrada de Quetzaltenango donde se está en este momento las personas están llevando el producto para que la policía no se lo pueda llevar están descargando este camión debido a que fue detenido por parte de las autoridades pero en estos momentos ellos están el producto es reciclado para que la policía no se lo pueda decomisar ¡Apúrese! ¡Apúrese! Ahora que seguimos subiendo esto Aunque toda esta información se sabe que este camión que carga a producto de contrabando fue detenido acá en la entrada de Santenaco Acá podemos ver donde ocurrió hace un par de días el percance vial Ahora vienen, pues ya vienen agentes de la policía de la Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad Ahora están deteniendo a alguna persona Para resguardar Para resguardar el vehículo Ahí tienen a una persona Ha venido ya las fuerzas de seguridad para evitar que sigan extrayendo producto Este producto es de contrabando Por lo tanto Ellos estaban tratando de guardar ese producto Hasta el final Pues ha venido ya la seguridad para resguardar el camión Y de esta forma evitar que las personas sigan sacando producto Han detenido a dos personas ahí Ya las demás personas están huidos de lugar Podemos ver allá en estos terrenos Como están corriendo algunas personas Ya han cerrado el camión para poder resguardarnos de esta forma Ya la Policía Nacional Civil Está en el lugar Y ha detenido a dos personas Resultos responsables de este producto por contrabando Ya las personas se han ido del lugar Debido a que se tiene Se tiene ya resguardado este camión Estamos en la salida de Quetzaltenango de la licorea hacia la esperanza Donde ya ha sido resguardado ese camión Ya viene también la policía ahí En contra de la vía de la policía Para poder dar refuerzos A esta Ya se tiene otra persona detenida En este lugar Bueno, también han empezado a lanzar algún tipo de producto Bueno, se ha vuelto una batalla acá Porque los policías han venido a desalojar a las personas que estaban saqueando este camión Inclusive hay personas que tienen que agarrar un producto que no tenían nada que ver Bueno, están lanzando piedras desde el otro Desde la otra Desde aquel terreno Podemos ver como las personas están lanzando piedras Ahí vamos a ver Bueno, también están lanzando piedras desde un terreno Ahí podemos ver la policía nacional civil resguardándose Nosotros también vamos a tener la precaución necesaria Debido a que se están lanzando piedras desde aquel terreno Estos son los inconformes De haber, pues Los inconformes luego de detener este camión de producto de contrabando Vamos a tratar de tener precaución debido a que también se están lanzando piedras desde un terreno Que está en este sector Por favor, a las personas que se conducen Bueno, vemos ya una gran cantidad de vehículos Precaución a las personas que se conducen por este sector Debido a que hay un conflicto acá complicado Entonces, acá están lanzando piedras desde un terreno Y por supuesto, corre el riesgo de que caiga sobre algún tipo de vehículo Pero vamos a tratar de desesperar lo que acontece Ya PNC ha resguardado este camión Para que no sigan extrayendo producto Mismo que estaba siendo bajado y llevado a este lugar Y también hacia otras viviendas Para poder evitar que la PNC se lo llevara Vamos a ir a otro punto debido a que Para llevarle la información de lo que se está desarrollando acá Acá también porque ya ha venido bastante presencia policial a este sector Vemos bastante presencia policial a este sector Arquete de la Salén Para ver a la Salen Una comunidad chico de R quando Está aburrido Legalmente eventualmente Nosotros vamos a 3% bajar totalmente el camión Nosotros no estamos robando de producto Simplemente estamos trabajando como ves Pero para ellos no es así, es simplemente un robo y eso va a dar una declaración contra la protesta. ¿La descarga que estaban realizando? Trabajo, trabajo. ¿Cómo se terminó de hecho? Nosotros estábamos trabajando, nos quieren quitar el producto. Nosotros trabajamos nosotros. ¿De dónde vienen? Nosotros solo vivimos de aquí de Juan. ¿Hacia dónde iban? Ellos los rompieron. Bueno, ahí me decían a uno de los inconformes que ellos, ellos estaban. Bueno, vamos a ver, acá hay otro. Las personas siguen inconformes pidiendo que se les deje trabajar. Según ellos, la misma policía fue la que... Bueno, aquí también le están agrediendo a un... Bueno, es acusado, es acusado de recibir el dinero. Bueno. Bueno, ya lo retiran también porque estaba siendo agredido por los inconformes. Según lo acusan de haber recibido dinero por parte de los inconformes. La verdad es un poco confuso el incidente que se ha dado acá. Porque... Según lo que mencionan es de que los detuvieron acá. Agentes de la policía los detuvieron. Y al no dar dinero, pues detuvieron el camión que ya lo están movilizando. Bueno, ya se llevaron el camión. Ya se llevaron el camión. Lo tenían retenido acá. Pues la policía no hace nada. Ya se llevaron el camión hacia otro punto. Y yo creo que va a haber algún tipo de persecución, me imagino. Bueno, porque esto está algo confuso el incidente que ocurrió acá. Ya el camión que estaba retenido ha sido trasladado hacia otro punto. Bueno, ya se van. Bueno, ya se van. Va a haber persecución en estos momentos. Vamos a tratar de movilizarnos hacia otro punto. Debido a que van a perseguir el camión. Hacia donde se lo llevaron. Debido a que el camión que estaba retenido. Pues se lo han llevado. Vamos a tratar de ver hacia donde. Porque ha empezado la persecución policial. Para detener el camión que estaba retenido acá. Mientras los policías seguían indagando. Entonces. La policía se seguía indagando. Una persona se subió al camión. Y se lo ha llevado. Con Roma ignorando. La policía se le ha contado a la persecución. En ese lugar. Vamos hacia. Hacia. La esperanza. Me parece que pasa. La esperanza ya. Parece que lo han localizado. Se ha bajado. Hacia allá lo podemos. Ver que está ingresando la policía. Vamos a esperar. Si es acá. Donde ingresó el camión. Que lo tenían allá. Pero. En lo que la policía estaba haciendo. Las averiguaciones y todo. Si allá lo vemos. Al fondo. Está el camión ya estacionado. Mientras la policía. Haciendo las averiguaciones. Haciendo las averiguaciones. Pues. Uno. De las personas. Logró. Subirse al camión. Manejar. Inclusive. Pasó casi que. Aventando. A alguno de los agentes. Que estaba ahí. En el lugar. Si no es que. Se quita. El agente policial. Pues. Creo que lo hubiera. Atropellado. Vemos ya. La presencia policial. En este lugar. Allá al fondo. Podemos observar. Que ya está el camión. Estacionado. En este predio. En el municipio de La Esperanza. En la carretera. Si ustedes ven ahora. La carretera. Que los que van ingresando. De San Juan. No es un cuerpo. A Quetzaltenango. Es donde se ha vuelto ya. El emboteamiento. Vamos a tratar de averiguar. Ya la policía. Tiene localizado el lugar. Pero no pueden ingresar. Debido a que. No pueden ingresar. Porque es un lugar privado. Entonces tienen que esperar. Alguna orden judicial. Para poder. Solventar esta situación. Bueno. Vamos a ver. Los compañeros de Rubén. Tienen algún tempecito ahí. Para que nos hagan un resumen. Todavía está sacando. Algunos datos ahí. De lo que ha acontecido. Porque la verdad. Ha sido algo confuso. Este incidente. Pero. Recapitulando. A la gente que se está. Conectando en estos momentos. Comentarles. Desde que. Un camión. Con producto. Supuestamente de contrabando. Fue detenido. En la. En el tramo. De la licorera. Sola 9. Hacia la esperanza. Un poquito adelante. Del centro comercial. De la policía. De la policía. Allí fue detenido. Y mientras que. La policía llegaba. Las personas empezaron. A descargar el camión. Para que la policía. No se llevara. Ese producto. Comenzaron a descargar. El producto. Llevándolo a diferentes. Inmuebles. Que estaban. A la cercanía. Como repito. Eso. Para que. La policía. No pudiera. Decomenzar el producto. Mientras que llegaba. Luego llegó. Un núcleo. De la PNC. Para evitar. Que las personas. Siguieran sacando. El producto. En este momento. Se volvió. Unos altercados. Inclusive. Hubo lanzamiento de piedras. En contra de los uniformados. Y agresiones. También. Por parte de ellos. Porque. Según mencionaban. Habían recibido. Algún tipo de dinero. Pero eso. Obviamente. Lo mencionan. Las personas afectadas. Luego de eso. Una persona. Mientras que la PNC. Hacía las averiguaciones. Y aseguraba el lugar. Una persona. Se montó. En el camión. Rancó. Y. Sin mediar palabras. Se fue del lugar. Huyó del lugar. Tratando también. De. Atropellar. Algún. Uniformado. Que tuvo que quitarse. Para poder. Para poder. Guardar su vida. El camión. Según. Tenemos entendido. Estamos ya acá. Vemos a la presencia policial. Y el camión. Supuestamente. Está en este. Terreno. Donde. Pues. No pueden ingresar. Por obvia razón. Porque es un lugar privado. Tienen que esperar. Alguna orden. Judicial. Para poder ingresar. Y extraer el camión. Que ya está acá. Adentro tan. Bueno. Tenemos. Más información. Con nuestro compañero. Rubén Jocol. Gracias. Raúl. Buenos días. A todos los seguidores. De las redes sociales. Del 100.3. Tengo que comentarles. Que. Como ya lo mencionaba. Nuestro compañero. Fueron agredidos. Por los elementos. De la Policía Nacional Civil. Específicamente. Los de la división. De puertos. De fronterizos. Esto debido. A que. No. Se quería. Entregar el camión. Tras el procedimiento. Que desarrollaban. Y. Pues. Verificando el producto. Que tenía. De. Posiblemente. De contrabando. Cuando. Fue necesario. Pedir. El apoyo. De la. Para poder. Tener. El. Producto. En. Este. Eh. Sector. Y. De esa manera. Poder. Poder. La. Tenería. Correspondiente. Sin embargo. Pues. Eh. Esos. Esos. Momentos. Fueron. De mucho. Eh. Terminismo. Para la población. Todos los padres. De que sepan. Que se les. De brindara. Producto. Sin embargo. Luego. Eh. Estados. De. Están buscando. Una orden. Judicial. Para. Poder. Prencer. La. En. 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 De. El. Camión. Este. O. El. Cuál. Se encuentra. En. Municipio de. La. Esperanza. Se espera. Entonces. Que. Municipio. Pueda. Llegar. Con. Una orden. Judicial. Para. Poder. Este. Vehículo. Testado. Pueden. hacia el municipio de Chacoa, según uno de los afectados o uno de los juguetes de este camión. Se espera entonces que más elementos puedan llegar a reforzar. Según lo que dice esta función, el punto de la posición civil se pueda reforzar con más elementos para que de esta manera evitar la población pueda llegar y tener las presiones en contra de las autoridades. Bueno, gracias a los compañeros, tuvimos un pequeño problema ahí con el audio, pero vamos a recapitular lo que se ha vivido en esta jornada acá en la salida de Quetzaltenango hacia el municipio de Chacoa, vemos la presencia policial también acá. Según comentaba, un camión tipo furgón fue detenido, fue detenido en inyecciones de la tibera rumbo al municipio de la esperanza, fue detenido porque supuestamente viajaba con producto de contrabando. El camión quedó en el asfalti de Capeo, mientras se hacían las averiguaciones, las personas empezaron a descargar el producto, el producto supuestamente mexicano, empezaron a descargar el producto y empezaron a ingresar a varios inmuebles que estaban ahí en el sector. Mientras la policía llegaba a esto con el fin de que la policía no se quedara también con el producto, sino únicamente con una unidad. Posteriormente se caldearon los ánimos cuando vino un grupo denominado Núcleo de la PNC, quienes retiraron a todas las personas que estaban bajando el producto y extrayendo el producto, porque los acusaban que ellos estaban robando ese producto, entonces aseguraron el área, mientras que los incojones empezaron a agredir a la policía, también lanzándole piedras a los antimotines, algo que se volvió un poco tenso en ese momento. Mientras que estaba esa situación y alegatos, llegó otra persona, se subió en el vehículo que estaba retenido y sin mediar palabras, arrancó con rumbo hacia la esperanza y lo que ocasionó que existiera una persecución. Luego que el chofer, sin mediar palabras, se subió a la unidad que estaba retenida, se subió al camión y tomó rumbo a la esperanza. Por eso comenzó una persecución de la policía nacional y civil, y según han indicado, el camión ingresó a ese periódico acá ya dentro de la jurisdicción del municipio de la esperanza, esto va a poder guardar el producto. Cuando vemos el camión, que sí está en este puesto, pero por obvias razones la policía nacional y civil no puede ingresar, porque sus terrenos obligados necesitan alguna orden judicial para llenar el terreno, y poder ingresar a sacar el camión, que ya estaba retenido. Bueno, lo que se ha habido acá en el municipio, entre el municipio de la esperanza, Quetzaltenango, y la ciudad de Quetzaltenango, donde un camión de contrabando causó gran polémica, debido a que fue detenido las personas que son comerciantes, según mencionan, que son comerciantes de acá, de la terminal, creo que es de la terminal Minerva, se dirigía con este camión hacia San Juan, a entregarlo cuando fueron detenidos por la policía nacional y civil. De momento, se está a la espera, debido a que se está también a la espera de más apoyo policial, debido a que la policía fue agredida, durante el percance, acá, entre la zona 9 de Quetzaltenango, y el municipio de la esperanza. De momento, no se detenían dos personas detenidas, pero, al parecer, ellos lograron escudirse de la policía, y de momento no se tienen informe de personas detenidas por este caso. Lo que sí es cierto es que la diligencia va a continuar en este punto, ya no es una carretera, sino en este punto, para que venga, seguramente vendrá también el fiscal y el ministerio público a hacer las averiguaciones necesarias sobre este hecho de producto de contrabando, que se ha decomisado parte, debido a que parte de lo que va al camión fue extraído por personas y llevado a otros inmuebles. Bueno, vamos a hacer una pausa, porque en estos momentos la policía sigue esperando las órdenes necesarias para poder ingresar a aquel inmueble de la tarde, en el lugar donde está el camión, donde se van a acercar. Allá, al fondo, se puede ver el camión que ya lo ingresaron a este lugar, pero menciono que todas esas investigaciones lo va a tener que hacer la policía nacional civil para poder ingresar y extraer el camión siendo necesario. La policía se está moviendo con el lugar, vamos a tratar de descuérmelo, vamos a robar más investigaciones, vamos a tratar de los voceros de la PNC, que son los sentados de dar parte de lo que ocurrida. Acá existe un confuso incidente, donde se vio involucrado a agentes de la PNC, inclusive hubo agresiones hacia los agentes de la PNC, también hubo lanzamiento de piedras, entonces vamos a esperar alguna diversión oficial de parte de los voceros de la PNC, porque fue una diligencia mal manejada, no se tomaron las medidas necesarias ni tanto con las personas, ni como en el resguardo del camión que estaba detenido, no se manejaron los protocolos necesarios, es por eso que llegó una persona y se subió al camión y se lo trajo hasta ese predio, se montó la persecución y ya han dado ya el lugar donde está escondido el camión, ahora está a la espera de lo que va a proceder, nosotros vamos a hacer una pausa y nos vamos a venir con más información ya cuando esté la diligencia en desarrollo.